muy buenos a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo un poco totalmente breve y a una excelente recomendación como poder bloquear la actualización 21 h1 porque si ya lo sabes que ya llegó prácticamente hace prácticamente en esta semana y seguramente hay personas que les gustó obtener esta pequeña actualización pero también hay personas que no les gustó tanto tener esta actualización inclusive no la han obtenido quien retrasar la actualización la mejor forma de evitar bajar e instalar por error esta nueva actualización es hacerlo mediante la función de pausar actualizaciones dentro de windows update podemos encontrar el apartado de opciones avanzadas y desde él vamos a poder pausar las actualizaciones del sistema operativo ahí justamente podemos seleccionar la fecha windows no nos va a dejar pausar esa actualización durante 35 días pasado ese tiempo pues se volverán a activar automáticamente y por lo tanto se bajará y se instalará la nueva actualización del sistema operativo automáticamente en el caso de que quieras completamente bloquearla lo mejor es utilizar un buen truco que por motivos de seguridad microsoft obviamente no permite desactivar windows update pero sí por medio de lo que es la red ilimitada en efecto hay una forma una forma de esto es de bloquear esta actualización es configurar en nuestra pc que esté conectada con a una red de uso medio justamente en opciones avanzadas encontraremos este apartado descargar actualizaciones en conexiones de uso medio se pueden aplicar cargos adicionales y de esta manera créeme que ninguna actualización se estará descargando pasado el tiempo en el que ha pausado este o no las actualizaciones así es que esta es la mejor forma de esta manera windows no bajará automáticamente las actualizaciones sin permiso eso sí debemos de tener especial cuidado ya que además de no bajar la 21 h 1 tampoco se bajarán las actualizaciones de seguridad que puedan salir para el sistema operativo las cuales siempre van a solventar un problema esto es en el caso de referente a las actualizaciones acumulativas y dicho eso pues obviamente todas las recomendaciones extra te las voy a estar dejando ya lo sabes abajo ahí en la descripción y ahora si pasamos a la excelente recomendación porque claro que sí si vas a desactivar estas actualizaciones acumulativas lo mejor es que obtengas un sistema que esté súper certificado totalmente legal y que más realizarlo con nuestros amigos de sede que ofrece lo que sí son totalmente líderes certificados en licencias totalmente genuinas debí estar dejando las excelentes recomendaciones de este mes abajo en descripción justamente tienen excelentes promociones y ya no te lo debes de perder por nada del mundo ya lo sabes vamos a pasar directamente a poder obtener windows 10 la clave totalmente original totalmente validada totalmente certificada básicamente es porque no adquirir una licencia dímelo porque no no adquirirla si tienes directamente si es la posibilidad y tienes al alcance directamente poder adquirirla con código que te voy a estar dejando abajo en descripción directamente te registras en la página de cdk offers añades lo que es el cupón vamos nuevamente a acceder por acá vamos a directamente aquí añadir lo que es el carrito aplicamos el que es el código de descuento exclusivo mts 20 vamos a darle aquí por ejemplo vemos que me lo reduce a 15 con 82 y posteriormente el proceso es muy fácil muy sencillo no te preocupes absolutamente no te preocupes si a veces se cierra la ventana nuevamente recargas y no pasa absolutamente nada orden de la compra con los métodos de pago que son totalmente confiables aquí en cdk offer paypal paypal los enlaces con visa con mastercard faster pay el loxo las transferencias de banco inclusive si tienes un wallet con bitcoin pues mira también lo puedes realizar ahí y después de esto vamos a darle aquí en realizar el pago esto ya te lo sabes de un solo realiza lo que es el pago después de todo esto ya te vas a ir a tus órdenes de compra en tus órdenes de compra ahí te van a estar apareciendo todo referente a lo que es el orden ahí el número el foliado ahí tal cual lo que es la licencia esto es muy fácil muy sencillo muy vasto simple y sencillo realizar lo que es la copia de tu licencia y si no sabes cómo activar esta clase de productos de hecho no solamente para windows sino por ejemplo para sting origin es book club play por ejemplo windows 10 pues básicamente tienes lo que es aquí las las esta recomendación que es para activar ahí una licencia también las de microsoft 365 así es que ya lo sabes de un solo y de configuración en actualización y seguridad sabemos que ya tenemos todo esto correcto vamos a ir directamente acá en la parte de activación y aquí vamos a darle en cambiar la clave de producto y ojo es muy importante verificar tu licencia como he dicho de tal cual te describe lo que es el número pero lo importante es el código tal cual la licencia que está descrito aquí es muy importante copiarla tal cual para verificar que el efecto ojo cuando le demos aquí cambiar la clave de producto de primera mano cuando sabemos que es una licencia totalmente correcta totalmente certificada empieza a cargar aquí y te debe de salir la leyenda activar windows ahora con la activación de windows disfrutarás de una experiencia que es óptima y sin interrupciones así es que es importante directamente darle ahí en activar y ya después de todo eso ojo no te lo pierdas es importante reiniciar tu sistema para que de esa manera se esté aplicando de manera correcta sin ninguna clase de contratiempos si estés disfrutando de una máxima calidad en tu sistema así es que es muy importante dicho todo eso ya tal cual como he dicho está totalmente disponible la nueva versión directamente te lo voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción para que actualice si es que perteneces al canal de así es que hay lo tendríamos y como he dicho la recomendación de un solo enlaces abajo en descripción y también comentario fijado de cdk offer y es el filtro también recuerda que siempre tienes el excelente filtro para que apliques ahí una búsqueda de windows 10 windows 8.1 office 2019 con windows 10 server el windows 10 con el vicio el windows 10 con el project windows server la versión 2016 estándar así es que tienes un gran arsenal una gran colección de cartelera de diversos clases de licencia para windows así es que ya lo sabes dicho todo esto recuerda como siempre suscribirte a este canal activa activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más de youtube fuera y 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 ¡Suscríbete al canal!